Hoy vamos a parodiar, claro como el agua, hasta ahí en Bluefield de Nicaragua. A Dora Castro, que agarre la seña, es una moneda caribeña. Y ahora yo le canto, le tome la seña, para Dora Castro, una hermana bluefileña. Oiga, mi amigo la llamó, y para que saludara, para que a Dora Castro su canción yo le cantara. A Dora Castro, junto a Roco me ha llamado, para saludar a esa doña, ya le hemos cantado.